mis cucarachones bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy ya estamos en el mismo set misma locación mismo camisa mismo todo de como 45 vídeos porque estamos grabando y con todo todo lo atrasado todo lo que hicimos en la semana hoy lo vamos a hacer en un solo día cucarachones porque tenemos mucho material tenemos mucho de qué hablar tenemos mucho que compartir y está más que otra cosa es una estafa que se da mucho y tiene que ver mucho con la empatía que le tenemos que hacemos clic y match con muchas personas y que sobre todo nos ponemos en el lugar tocan fibras sensibles no yo lo he aplicado yo lo hice no es nada lo que me enorgullezca porque en realidad no hay nada que enorgullecerse sino que fue algo que pues no no fue grato pero pues en ese momento me ayudó a salir de ciertos apuros y de ciertas cosas pues fíjense no sé si les ha pasado cucarachones que ustedes van en la calle y de repente se acerca alguien bien vestido no es ni siquiera alguien pues que tú puedas sentir que es de la calle o que tu dinero sientes que no lo va a ocupar en drogas y en alcohol y en otras cosas lo ocupamos mucho siendo estudiantes cucarachones estudiantes de alguna manera nosotros lo que hacíamos era ir a saliendo de la universidad y yo iba en la guamas capuzalco y salíamos en las colonias aledañas ahí en santa bárbara aquí conozcas capuzalco va a saber que por ahí hay ciertas colonias populares cerca del mercado cerca de la delegación cerca de muchos lugares había pues colonias populares donde las mamás salían y justamente esto era algo que que hacían mucho porque pues si tú ves a un adolescente a un joven que lo acaban de asaltar pues vas a decir ay mi hijo algún día puede estar en ese inconveniente ay mi sobrino puede estar algún día en ese inconveniente yo puedo estar algún día en ese inconveniente pues llegamos y le decíamos oiga fíjese que me acaban de asaltar traíamos una cartulina en mano nuestra mochila y fíjese que vine a hacer un trabajo por el equipo pero este en nuestro compañero nos quedó mal nos acaban de robar y no tenemos cómo regresarnos no había personas cucarachones que en su buena ondes nos daban de 50 a 100 pesos etcétera obviamente se lo ocupamos para nosotros para incluso a veces lo siento lo lamento pero pues está para echar alcohol para echar juego para echar trago etcétera y aprovechamos la situación ahora hay muchas personas que aún lo ocupan de hecho a mí me pasó una vez que tratando de el karma de devolverle a la sociedad un poco de lo que le quité en mi época malvada yo también a un cuate iba pasando y le di 30 40 pesos no me acuerdo que según lo habían asaltado afuera del metro revolución pero a lo largo yo trabajo muy cerca ahí a lo largo a lo largo de esas de esos días lo veía pasar con la misma cantaleta y pues que no manches mano siempre te asaltan poniendo lugar no o sea siempre están robando te eres el salado no hasta que cucarachones comprendimos que era un modus operandi comprendimos científicos se reunieron nada no es cierto pero es un modo operandi que muchas personas tienen el hecho de estar ahí pues mendigando bandita mendigando no con esto quiero decirles que no ayuden porque pues si puede haber evidentemente la persona que si necesita si apoya si requiere pero justamente platicándolo con algunos compañeros pues muchos estudiantes la aplicamos o sea si es algo muy recurrente entonces cucarachones pues traten de indagar más cuando van a apoyar dónde estabas qué pasó en qué escuela vas a ver tu credencial a ver cosas por el estilo para que ustedes también no estén regalando su dinero ya lo ves desde este lado trabajando ya lo ves desde este lado creyendo no merecer todo y dices si me está pasando de lanza si estaba mal pero pues al final ya fue lo que hicimos no nos orgullece no no me enorgullece al menos a mí creo que fue algo bastante bastante malo algo negro en mi vida pero pues curación les comparto esto para que ustedes no caigan y sean estudiantes y la van a aplicar se van a aplicar la chido también se vale porque no equis somos chavos así que pues mis curaciones esta es la estafa del estudiante sin dinero o recién asaltado cucarachones pues los dejo los amo les doy mi vida entera en este vídeo y les mando un besote excepto esta vez a mí por pinche manchado y a los que hacen lo mismo carachones no se dejen así por cierto ya somos más en el canal ahí la llevamos bandita y ahí la llevamos hacemos los vídeos por por placer por de alguna manera a traer ayudar para prevenir pero de alguna manera que se vayan sumando más suscriptores te da como mucha alegría te contagia de querer hacer más y más y más cada vez y hacerlo cada vez mejor no es la importancia que ustedes como suscriptores tienen nos dan a nosotros de verdad que es algo invaluable que el hecho el hecho de que no sé yo a lo mejor no soy luisito comunica no tengo miles de vistas no tengo miles de millones de vistas pero el hecho de que 10 20 personas 100 te puedan ver te puedan escribir puedes el contacto contigo que digan a que chido me ayudan a hacer no caer en esta estafa se siente bien padre es invaluable entonces cucarachones pues no me queda a mí más que agradecerles a ustedes a los que son el hecho de que estén suscribiéndose que estén comentando y pues estén ahí con nosotros cucarachones y si ustedes aplicaron esa estafa se las han aplicado por favor también compartan los comentarios que han hecho que les pasó y sobre todo cómo lo van a evitar o cómo lo piensan evitar cucarachones así que pues los dejo y recuerden mucho cuídense siempre recuerden mucho que los amo y que estoy con ustedes cucarachones un besitos para todos menos para mí